Fuimos a visitar a la cárcel en Cali, en la cárcel de Villanueva, a Jairo Varela, que, como bien dice Alberto, tuvo un antes y un después de su carcelazo. Gracias Julio, pues al maestro Jairo Varela un saludo en este momento difícil y complicado, y eso quería preguntarle maestro, ¿cómo es realmente su situación? ¿Qué le dicen los allegados o los abogados? ¿Qué posibilidad hay de que el asunto se aclare, o por lo menos ahora o por ahora está el tema quieto? Maestro Jairo. Bueno, doctor Hernán, muy amable, gracias. La verdad es que es muy lamentable tener miedo que contarle a la gente todo lo que me está pasando, porque a mí se me han violado todos los derechos, yo no tengo oportunidad alguna de salir en libertad, de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Pienso que desde que comenzó toda esta historia mía, pues se me violaron todos los derechos, no tuve oportunidad ni siquiera de entrar bien al país, no tuve, digamos, la suerte de que la fiscalía me contestara, porque como todo el mundo sabe, se me allanaron las oficinas el día 5 de septiembre de 1995, e inmediatamente yo recurrí con mi abogado a hacer un documento, preguntando por el cual se me investigaba, una cosa que hasta el momento pues no se me ha respondido, y no sé, estoy aquí a la buena de Dios, aprendiendo cada día más de Dios, y conocer lo mejor es lo único que me salva en estos momentos. Hernán, no sé si usted tenga alguna otra inquietud desde Argentina para Jairo Varela. Sí, yo quería saber, Julio, si la orquesta del maestro Varela entiendo que ha seguido trabajando como una especie, primero de homenaje, de demostrar que el grupo Nietzsche sigue, y si es así, ¿cómo la están dirigiendo? ¿Quién está al frente de ella? Bueno, esa es otra cosa también que, pues, no se me ha dado la oportunidad de yo poder estar al frente, o sea, lo que llamamos aquí el derecho al trabajo, no se me ha reconocido, o sea, que la orquesta prácticamente, pues, en este momento está a la topa, a la topa talondra, más sin embargo, pues, nosotros estamos cumpliendo compromisos que teníamos adquiridos con anterioridad al problema mío. Jairo, ¿cuál es el delito por el cual usted está en la cárcel en este momento? ¿De qué lo acusan? Pues, imagínese, que, digamos, yo creo que a la gente le causaría que admiración o disgusto, porque realmente lo que se me acusó bajo la gravedad de juramento por parte del bloque de búsqueda es que en mis oficinas se encontraban insumos para el procesamiento de alcaloides, se encontraban divisas, se encontraban armas de corto y largo alcance, y que era prácticamente la casa del señor Elmer Herrera Buitrago. Sí, Carlos Julio, le escucha Hernán está en Mar del Plata, Carlos Julio en Bogotá, nosotros en Cali, la unidad móvil en la cárcel de Villanueva. Carlos Julio, le escucha el maestro Jairo Varela. Gracias, Julio, un saludo para el maestro en la capital del Valle. Maestro, está en circulación, hace unos días ya, etnia. A la distancia, usted, ¿cómo ha percibido el respaldo del público, de su público, de la gente de Colombia, de la gente del mundo, que está pendiente de todos los trabajos de Nietzsche? Bueno, agradecido y satisfecho porque fue un trabajo que se hizo con mucho profesionalismo. Nosotros, o perdón, la orquesta tuvo la oportunidad de estar en el Festival del Congo de Oro en la ciudad de Miami hace dos semanas, y dicen que el Bayfront Park nunca se había llenado como es en esta última vez, respaldando pues el trabajo y la gente también protestando por la manera como el gobierno y la justicia me tienen aquí. He recibido comunicación de casi todas las capitales de los estados donde hay conglomerados latinos en los Estados Unidos y en Europa, y la respuesta del público hacia el trabajo puede ser excelente. Las ventas están disparadas y pues tanto es así que en este momento nosotros terminamos contrato con la compañía Codiscos y con la compañía Sony en Estados Unidos, y ellos mismos están haciendo propuestas porque tienen la primera opción en el contrato. Sí, pues muchas gracias a Carlos Julio en Bogotá. Hernán, muchas gracias en Mar del Plata. Vamos a quedarnos aquí desde la cárcel en Villanueva, Hernán. Julio Estrada está en Medellín. Lo conocemos como Fruco, otra leyenda de la música, y queremos aprovechar para que salude al maestro Jairo Varela, que está pasando por un momento de confusión, un momento difícil. Julio, muy buenos días en Medellín. Le escuchamos con el maestro Jairo Varela aquí en Cali. Buenos días, amigos de Caracol. Jairo, recibe un abrazo fraternal de tu amigo acá de la capital de la montaña. Con mucho cariño, pues tenemos la oportunidad de saludarte y desearte, queriendo Dios, lo mejor para que salgas de este asunto en la vida. Te deseamos lo mejor a ti, a tu agrupación, que es orgullo de nuestra tierra colombiana. Bueno, Julio, de verdad que me siento satisfecho, me siento por primera vez que agraciado porque se asoman las personas que uno quiere que le den la mano en estos momentos difíciles. La verdad es que no es por enrostrártelo, pero el gremio de los músicos desafortunadamente ha portado muy mal conmigo. Muy pocos han venido aquí, aparte de la gente de Nietzsche. Y pues yo creo que me da ánimo, me da fuerza para saber que dentro de mi inocencia, pues algún día se tiene que reconocer. Maestro Jairo Varela, en este momento un saludo y una mano de apoyo en esta situación difícil que usted pasa. Nos comentaban que en este tiempo de reclusión usted pidió que fuera trasladado de un pabellón a otro porque usted estaba escuchando demasiada música carrilera en ese pabellón y que lo estaba deprimiendo. ¿Esto fue así? No, no, no. Realmente es una situación que inclusive a mí me molestó. Le pedí disculpas a través de una carta a el compositor este, ¿cómo es? A Darío Gómez, que inclusive fue jefe de promoción mía cuando yo comencé en Codiscos. La verdad fue que el 31 de diciembre un interno que quedaba al lado de la celda mía comenzó a poner un tema de Darío Gómez, Nadie es Eterno del Mundo comenzó desde las 2 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y eso, digamos, yo creo que no solamente a mí, a cualquiera lo puede enloquecer. Sí, tenemos comunicación con Morris Jiménez, quien es director musical del grupo Nietzsche, también en Medellín. Morris, muy buenos días. Buenos días. Le escucha el maestro Jairo Varela, aquí en Cali. Sí, estoy escuchando ahí a Jairo Varela, mi compadre. Salúdelo. ¿Aló, Jairo? Aquí te estoy escuchando. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, compadre? Pues, resignado. Resignado, compadre. Esperando de que la justicia se acuerde de mí. Usted sabe que yo he sido una persona que el único pecado que tengo es tratar de engrandecer el nombre de nuestro país. En las diferentes giras que hicimos y, pues, viendo, ¿no?, he echado aquí a la suerte. No, si Dios quiere, todo se tiene que componer, porque yo, más que nadie, yo creo que yo sé todo lo que usted ha trabajado y, pues, lo que yo también he trabajado al lado de usted y, pues, son muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo para poder hacer cosas buenas. Entonces, pues, yo creo que ha sido un incidente que no es justo. El director musical del grupo Nietzsche. Volvemos vía satélite a la cárcel de Villanueva. Está Jairo Varela, Roberto. Sí, Julio. Jairo, el caso suyo está lleno de informaciones contradictorias. Lo vimos en unas declaraciones por la televisión de Estados Unidos cuando usted estaba en el aeropuerto de Miami viajando hacia Colombia diciendo que usted estaba viajando voluntariamente para presentarse ante las autoridades colombianas para ver qué era lo que ocurría con su caso. Y las noticias publicadas oficialmente por las autoridades era que a usted lo habían capturado. Después aparecía, Ana, usted como dueño de un edificio. Después aparecía como arrendatario de una discoteca. Después, lo que usted acaba de señalar, aparece usted con que los allanamientos le han encontrado armas y elementos químicos. Y resulta que ayer preguntamos si oficialmente usted hoy tiene un cargo sobre enriquecimiento ilícito. ¿Por qué hay tanta información tan contradictoria sobre este caso, Jairo? Bueno, la misma pregunta me hago yo. Imagínese que este es el día de que yo estoy aquí en Colombia y no he tenido la oportunidad siquiera de hacer inmigración ante el DAS porque inmediatamente yo llegué de Estados Unidos. No me puedo bajar ni del avión porque a mí el bloque de búsqueda me metió en carro y me sacó por el aeropuerto militar. Y aquí estoy. Yo lo único que sé es que la fiscalía ha tratado o quiso dar a entender de que yo era propietario del local donde funcionó la discoteca de showroom y que eso había tenido un costo de 2.750 millones de pesos. Cosa que digamos que es totalmente ilógica porque lo único que yo sé y la contabilidad y es que hubo una inversión cerca de los 370 millones de pesos que fueron sustentados por un préstamo de un banco por 320 y pues han tratado de decir todo, 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 todo digamos lo que ni siquiera por mi mente ha pasado. O sea que pues yo no sé dónde va a terminar esto. Yo espero de que ellos se acuerden de que tiene una persona en la cárcel que jamás en la vida delinquido que no ha hecho... Lo único que ha hecho es luchar por el país a través de la música. Simplemente eso. Maestro Jairo Varela, le tenemos una sorpresa para nosotros muy agradable porque se trata de un hombre que también está en el corazón de la música colombiana. En San Juan de Puerto Rico, Maestro Cheo Feliciano, muy buenos días. Buenos días a ti, Julio, y buenos días a ti, Jairo. Maestro, buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí en la misma batalla cotidiana y pues es un placer saludar a Jairo, ¿me escuchas? Claro, lógicamente. Bueno, pues es un placer después de tanto tiempo escuchar tu voz. Me da mucha pena que estés pasando por la situación que estás pasando pero sabes que tu persona y tu obra musical es muy admirada por todos nosotros en Puerto Rico y en la gran ciudad de Nueva York como en tantos otros sitios. Nunca se nos olvida que tu orquesta, el Grupo Nietzsche, fue el precursor de las orquestas de salsa de Colombia la que realmente reacentuó y reafirmó el amor y el cariño que hay por la salsa y que Colombia sí puede hacer salsa muy buena. Y eso lo hizo Nietzsche y Jairo. Bueno, maestro, muy amable por sus palabras. De verdad que esto me llena de aliento y pienso que pase lo que pase tengo que seguir adelante, tengo que seguir produciendo por bien de la música y por bien de ese idioma común para nosotros que es la salsa. Pues lo único que te puedo desear, Jairo, que salgas pronto de ese percance y que salgas triunfador y que regreses a tus labores musicales porque nos hace mucha falta tu presencia en el campo nuestro, en nuestra salsa. Sí, maestro. Muy amable, maestro. También nos hace mucha falta Jairo Varela. Ayer estuvimos tomando café con él y estaba muy preocupado de lo que era su imagen a nivel internacional, del daño moral a la marca del grupo Nietzsche de Jairo Varela. Está muy desprestigiado después de todo este episodio Jairo Varela en Nueva York, en Puerto Rico, maestro Feliciano. Bueno, yo creo que la noticia pasó, pero no de una forma tan contundente. Claro, fue noticia porque fue el maestro Jairo Varela. Pero para mí que eso está en un segundo plano, que siempre la figura de Jairo Varela no es, hasta donde yo entiendo para nosotros, la figura negativa, sino la figura triunfante y artística que siempre ha sido. En cuanto a esto, no creo que se haya hecho una mella tan grande en la imagen de Jairo, porque todavía el público es fiel a su labor y yo entiendo que algún día a su regreso se va a recibir con los brazos abiertos por todo este público de Puerto Rico y Nueva York. Pues ahí está un hombre que le canta a la familia, el hombre que en alguna de sus canciones dice que después de la tormenta sale el sol. Sale el sol. Ojalá que salga el sol. Maestro Cheo, muchas gracias en Puerto Rico. Lo mejor de lo mejor a ti Jairo y gracias Julio por permitirme conversar con el colega. Suerte compañero. Cheo Feliciano, uno de los grandes, ahí estamos escuchando yesterday el último tema de Cheo Feliciano, homenaje a los Beatles. Jairo, ayer cuando hablábamos por la tarde en la cárcel y usted nos contaba pues todo lo que le ha sucedido, me llamó mucho la atención un momento en que usted me dijo que estaba pensando en la posibilidad de renunciar a la ciudadanía colombiana. ¿Por qué Jairo? Bueno, imagínese por qué Julio, porque es que después de habernos luchado toda una vida por Colombia, por sus ideales, por su gente, por sus costumbres y verse uno tratado de la manera como me estaban tratando a mí, como el peor delincuente, como la persona que digamos que no tuvo derecho siquiera a una detención domiciliaria viendo yo mis hijos desmoronarse moralmente a mi familia, pues, ¿qué más puede pensar uno? Pues que no lo quieren o que realmente de pronto hasta lo llega a pensar pues de que uno es es un asesino cosas que que digamos que son inadmisibles y que no entran en ninguna mente de ver uno realmente personas que 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 tienen algo que ver con la justicia en sus deudas y están saliendo todos los días de la cárcel con detención domiciliaria jueces, fiscales, etcétera y ocurre que la persona que le ha servido con amor y con cariño a nuestro país pues se le trata de esta manera. Jairo, queríamos preguntarle usted antes ha comentado que no le queda más remedio que refugiarse en Dios esto es un reencuentro con su religión es una nueva filosofía cuéntanos un poquito sobre esta espiritualidad que lleva ahora. Bueno, yo viví un momento muy muy feliz aquí en la cárcel fue exactamente hace el sábado el sábado pasado cuando me vino a visitar Álvaro del Castillo que todo el mundo sabe que fue uno de los de los cantantes con los cuales se inició el grupo Nietzsche y me llenó de alegría y de satisfacción de ver cómo cómo él se ha entregado a Dios y y de ver pues lo que el Álvaro del Castillo que yo conocí que era una persona casi que a duras penas sabía escribir y poco expresarse ante cualquier persona o menos en una entrevista y y y verla la fluidez de palabra ver ver a Dios a través de él digamos cosa que me llenó y que ver la fuerza de las personas que están aquí acompañándome por diferentes cosas que que me dan todos los días ánimo para 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 que siga y para que piense que Dios pues me tiene que sacar de esto porque porque él como como todo el mundo sabe que que soy inocente no claro maestro Jairo muchas gracias por atender tantas llamadas que en este momento estamos recibiendo en Caracol de gente solidaria y gente que le quiere expresar todo ese amor que usted nos ha regalado con sus canciones tantas tristezas tantas nostalgias pero muchísimas alegrías su gente está llamando a Caracol Diego Galé uno de sus percusionistas Diego muy buenos días buenos días le escucha Jairo Varela desde la prisión muy buenos días de verdad que es para mí placentero estar en comunicación con mi maestro de verdad que Jairo es el maestro los maestros una persona que a quien admiro mucho y quiero y me siento contento aunque sea por tener bueno estar contigo Jairo gracias viejito para mí no sabes lo importante que resulta de que estemos en comunicación tú sabes que yo siempre he creído en ti eres digamos la nueva generación de la música y yo desde la cárcel quiero decirte que sigas adelante que tú lo tienes todo y te mereces todo porque porque eres una persona muy bondadosa muchas gracias Jairo de verdad que quiero que decida por medio de radio que no es justo que estén haciendo esto contigo porque yo te conozco a ti y sé que tú eres una persona muy honrada y que el país entero tiene que saber que tú eres una persona buena que tenemos que ser justos con la gente que ha hecho cosas buenas por este país y tú eres una persona que ha sacado este país en grande a nivel internacional porque yo lo he vivido y la familia Galé quiero que sepa que está contigo siempre eso lo hace Diego Diego muchas gracias por estar con nosotros bueno gracias y de verdad Jairo que te mando un abrazo y espero que estés pronto con nosotros porque la verdad que nos haces muchísimo más falta ojalá Dios quiera su sea acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial ¡Gracias!